Cuba Información Los trabajadores de la salud de Cuba es un honor ser miembro de esta brigada y se brindan espontáneamente porque para esa brigada del Ébola del 2005 cuando la información mediática en el mundo decía que todo el mundo ahí se iba a infectar que todo el mundo se iba a mover nosotros avisamos a las provincias y en menos de 5 días tuvimos 12.000 candidatos 256 compañeros que estuvimos en Sierra Leone, en Guinea, Conacri y en Liberia en estos tres países que fue la primera vez que Cuba estableció una colaboración con la Organización Mundial de la Salud Me avisaron en la casa de que había una epidemia, que era mortífera que se necesitaba la colaboración de Cuba en ese país sin dudarlo yo dije que sí, doy mi paso al frente Con la convicción de siempre ayudar y apoyar a otros pueblos hermanos para mí fue una sorpresa agradable rápidamente nos comunicaron, me llamaron a la casa La persona que me lo propuso, la de colaboración, me dijo está seguro, es una misión sumamente peligrosa si dices que no, lo entendemos Me senté en la mesa con mi esposa y mis dos niñas cuando les dije que era para ir a cumplir una misión en el África ellos se sintieron contentos alegres, pero a la vez tuvimos un momento de estrés mi hija estudia medicina y la segunda estudia enfermería y conocen pude convencerlos a ellos de poder dar mi paso al frente El 10 de octubre del año 1868 el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspeda, el grito de independencia dice que Cuba estaría dispuesta desde aquella época a ser solidaria con otros países de América Latina y del mundo y ese ha sido el ejemplo de Cuba Nuestra brigada médica logró en gran medida reducir la muerte de muchas personas salvar más de 500 enfermos que nosotros llevábamos unos cálculos de cuántos se enfermaban y cuántos se podían salvar de 70 a 80% que era la mortalidad que existía en Sierra Leona en los lugares donde se desplegaron las brigadas médicas cubanas en Sierra Leona en cuatro centros centros de tratamiento de ébola se logró reducir muy rápidamente la mortalidad a 30, a 25, a 23% y en algunos días lo logramos reducir al 15% El virus del ébola es un virus, como yo lo llamé, cruel y cobarde porque cuando uno lo maneja, cuando uno sabe cómo se transmite cuando uno sabe que muere a 60, 70 grados centígrados por tanto la ebullición, la esterilización lo mata cuando uno sabe que las soluciones desinfectantes también lo matan los jabones, los detergentes lo matan y uno toma medidas de precaución nadie se va a enfermar Tuvimos alrededor de casi un mes entrenándonos en el IPK donde ahí aprendimos habilidades destreza para ponernos y quitarnos el traje de protección personal nosotros estábamos enfrentando un virus tan letal que nosotros decíamos el lavado de las manos siempre nos recalcan el lavado de las manos hoy por hoy le digo que el lavado de las manos es lo fundamental para tú librarte de cualquier tipo de enfermedad Siempre a la zona entrábamos en dúo nunca entrábamos solos con un compañero si por alguna casualidad ese compañero se sentía mal estábamos, había uno de los dos para ayudar al otro Entrar en el área roja era algo difícil mientras el otro compañero nos iba ayudando a vestirnos nosotros íbamos sintiendo miedo la temperatura siempre oscilaba entre 38, 39 y 40 grados la temperatura exterior solamente ya con el traje aumentaba un poquito más nos sentíamos a veces que nos fatigábamos sentíamos que nos ahogábamos pero tratábamos de estar una hora dentro del área contaminada porque a mayor tiempo dentro del área mayor posibilidad de contraer la enfermedad decían que esa era la danza de la muerte que era el momento en que el personal empezaba a vestirse después de haber tocado a los pacientes enfermos los objetos para darle agua entonces era el momento que nosotros estábamos sucios contaminado el traje en el año 2005 cuando el huracán Katrina golpeó New Orleans en Estados Unidos el comandante en jefe Fidel Castro le propuso al presidente de turno que era Bush George Bush una brigada médica para ayudar a los damnificados en New York y en un acto central que hubo aquí en La Habana el día 19 de septiembre del 2005 Fidel dijo a esta brigada médica que estamos preparando le vamos a poner en honor a aquel que dio su vida por Cuba norteamericano Henry Riff Henry Riff es un norteamericano joven él sabedor de que se estaba luchando por la independencia de Cuba él junto con otros norteamericanos vino a Cuba llegó a tener el grado de brigadier en un combate que estuvo frontal contra los españoles recibió un disparo de cañón en su pierna derecha la cual perdió y él cuando se recuperó siguió luchando él lo amarraba al caballo y seguía combatiendo cinco años después de aquella pérdida de la pierna atacando a los españoles recibió varios disparos que le causaron la muerte ahora se cumplieron 150 años es ya una tradición es parte de nuestra política es parte de nuestro sentimiento de solidaridad con el mundo a cambio de nada sino por el amor a servir en 1960 salió el primer grupo de médicos que fueron a Chile y después en mayo del 63 a Argelia ese es el embrión de la colaboración médica cubana nosotros crecimos así siempre es un país que ayuda al que lo necesita hemos estado en África en aquí en América en Asia en todos los continentes hemos ayudado seres humanos son hermanos todos Cuba desde el triunfo de la revolución ha estado presente en más de 112 países con más de 400 mil trabajadores de la salud profesionales de la salud hoy mismo en estos momentos estamos presentes en 61 países que ocupan todos los continentes bajo nuestros principios nuestros valores que nuestro país nos ha preparado estábamos entre la vida y la muerte y nunca nos importó solamente pensamos en ayudar al enfermo que en ese momento necesitaba de nuestra ayuda y más cuando entrábamos que nos decían ayúdame, ayúdame en su idioma en el inglés se envió una brigada médica a Pakistán que sufrió un terremoto y en menos de un mes se pusieron dos mil quinientos dos mil quinientos profesionales de la salud en Pakistán en 32 hospitales que Cuba con aviones con recursos propios puso en función de ese país y después de Pakistán que es una de las más grandes hubo la epidemia de cólera antes del terremoto en el 2010 de Haití tuvimos 1.200 colaboradores después la epidemia de cólera en Haití que le causó más de 300.000 muertos tuvimos 1.500 colaboradores y después hemos tenido colaboración en muchas partes del mundo a nombre de la brigada Henry Rich pero la brigada no era cuestión de un cuento que vamos a crear una brigada para ayudarnos queremos una brigada para ayudar al mundo nosotros hicimos unas conferencias por todo el municipio Cerro de Ciudad de La Habana y nos hacían muchas preguntas a los jóvenes y ahí los valores que más que se deben resaltar es la humanidad la humildad y el deseo de ayudar porque la habilidad y la inteligencia la va a adquirir durante toda su carrera y siempre hemos vivido con esa convicción que siempre nuestro comandante jefe nos ha enseñado compartimos lo que tenemos nosotros los cubanos siempre estamos dispuestos a dar nuestro paso al frente hacia el mundo entero y somos así cubanos algún día le darán el premio Nobel de las brigadas médicas a las brigadas médicas cubanas Henry Rich o al sistema solidario de la salud de Cuba que siempre se ha expresado en el mundo a través de más de 55 años